Yo que un tío le puse en su madre, le puse en su madre... ¿Qué, Tuleño? ¿Cómo te tratan los chiles mexicanos? ¡Come mierda de chiles, maldito! ¡Perótico de la gran puta! ¿Quieres otro? ¿Quieres otro chile, Tuleño? ¡No! Comunicidad, ¿no? ¿Quieres otro chile, Tuleño? ¡Ya la pienten! ¡Ella no está derramando! ¡Ey! 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 ¡Esta chile! ¡Esta está llorando! ¡Eeah! ¡Tito! ¡¿Qué pedo, Tito? ¡Este chile! ¿Está llorando, Tito? ¡Ya lo llevó, puta! ¡Se quiere estar... ¡Cuando, tuve! ¡Este! 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 ¡Apasa! ¡Apasa! ¡Este chile que le voy a poner un pijazo! ¡Ee! ¡Ey! ¡Ey! ¡Te cortaste la borracha! ¿Eh? Grítale pinche elefante Jolindo. El pinche elefante Jolindo le vas a pagar. Deja la mierda. Deja la mierda. La mierda te saca. Deja la mierda te saca. Y te van a ver allá güey en la internet. Deja el joderá.